Yo pienso que el Comité Olímpico Nicaragüense está haciendo grandes esfuerzos por capacitar y preparar a sus especialistas y esto yo creo que en un futuro no muy lejano nos va a comenzar a sacar adelante ya en eventos muy superiores como son los Juegos Centroamericanos del Caribe 2022, como son los Juegos Panamericanos de Chile, como son los Juegos Olímpicos de París. Ya lo vimos ya en los Juegos Centroamericanos del 2017, Nicaragua salió con un tercer lugar con 58 medallas de oro demostrando que sí cuentan con atletas, con talento, con el talento necesario y tienen entrenadores capaces. Yo creo que el Congreso ha cumplido sus expectativas, ha logrado los objetivos que el Comité Olímpico se trazó. Pienso que se han debatido ponencias muy interesantes y hemos intercambiado entre especialistas en este ámbito del deporte y pensamos que en el futuro podamos contribuir todos en ayudar un poquitico más al desarrollo del movimiento deportivo aquí en Nicaragua. Y por lo tanto pensé que debía traer un tema que pudiera ser de interés y de actualidad y por eso fue que traje los últimos hallazgos de la genética en relación con el rendimiento deportivo. Sin querer con esto decir que debemos tener una visión mendeliana del deportista por cuanto el deportista podrá desarrollar su potencial genético favorable o no, en dependencia de cómo el medio ambiente se le presente. Bueno, realmente en comparación con el primer Congreso, nosotros ya hemos dado un salto de calidad. Ya contamos con más participantes extranjeros, expositores extranjeros y esto enriquece más aún. Dado que el desarrollo de la medicina deportiva de Nicaragua es un proceso que va en continuo ascenso, pero que todavía nos queda un largo trecho por caminar. Yo creo que el tema investigativo para dar soporte a estas actividades está todavía en proceso de gestión, de nacimiento, ¿verdad?, hacia el tema deportivo. Entonces el Congreso tiene un objetivo que es aumentar la cultura, aumentar la importancia que se vea la importancia de la medicina deportiva como una rama de la ciencia que contribuye a mejorar el rendimiento deportivo.